Es una actividad que irá dirigida a 15 mujeres para profundizar en aspectos como el autocuidado, la salud integral o prevención de la violencia de género. El Área de Igualdad del Ayuntamiento, con la concejala Carmen García al frente y junto a la entidad Apoyo Positivo, han presentado Casa FEMME, que se compondrá de un total de cuatro talleres que se desarrollarán los días 6 y 20 de abril y el 4 y el 18 de mayo en el Palacio de Congresos de Torremolinos. Carmen García ha resaltado la importancia de la formación y la educación por unas mujeres sanas, libres, empoderadas y unidas. Y es que, en cuanto a la violencia de género, hay muchos agentes sociales implicados, las víctimas, los agresores, la cultura, la sociedad, los recursos. Una iniciativa donde las mujeres podrán aprender a detectar qué situaciones son señales de buen trato y cuidados mutuos en una relación libre y sana y cuáles no lo son. Como ha destacado la concejala, también aprender que, aunque cuidemos a nuestro entorno, nosotras también tenemos que aprender a cuidarnos más y mejor. Por su parte, la Coordinadora de Apoyo Positivo en Torremolinos, Gemma Garrido, ha informado que estos talleres se desarrollan en sesiones con cuatro áreas en los meses de abril y mayo en el Palacio de Congresos de Torremolinos. La primera, destinada al autoconocimiento de la mujer a nivel físico, mental, social y familiar. La segunda fase será de aceptación en la que se tratará de estirpar el sentimiento de culpa que sufren muchas mujeres. La tercera sesión consistirá en el autocuidado, explicando cómo detectar posibles maltratos no sólo a nivel físico, sino económico, sexual, psicológico o familiar. Un proyecto que finalizará con el último taller, donde se contará con la participación activa de las mujeres que asistan, donde se hará una evaluación y conclusiones de las tres actividades anteriores. Talleres, previa inscripción, por orden, hasta completarlo en el enlace que aparece en pantalla.